¿Quién soy yo? Que el Señor de la creación Desee saber quién soy Se interese mi dolor ¿Quién soy yo? Que la estrella de la mañana Desee iluminar Mi aventurero corazón No por quién soy yo Sino por lo que haces tú No por lo que hago yo Sino por quién eres tú ¿Cuál flor que se desvanece? Que hoy está y mañana no Un susurro en el viento Así soy Señor Y aún me escuchas cuando llamo Me sostienes cuando caigo Has dicho quién soy yo ¿Quién soy? Tú yo soy Tú yo soy ¿Quién soy yo? Que tus ojos me ven pecar Y aún miran con amor Mi nuevo levantar ¿Quién soy yo? Que tu voz que quieta el mar Me llama en tempestad Y pone calma en mí No por quién soy yo No por quién soy yo Sino por lo que haces tú No por lo que hago yo Sino por quién eres tú ¡Cuál flor que se desvanece! Que hoy está y mañana no Un susurro en el viento Así soy Señor Y aún me escuchas cuando llamo Me sostienes cuando caigo Has dicho quién soy yo ¿Quién soy? Tú yo soy No por quién soy yo Sino por lo que haces tú No por lo que haces tú No por lo que hago yo Sino por quién eres tú ¡Cuál flor que se desvanece! Que hoy está y mañana no Un susurro en el viento Así soy Señor Y aún me escuchas cuando llamo Me sostienes cuando caigo Has dicho quién soy yo Que hoy está y mañana no Tú yo soy Tú yo soy Tú yo soy Señor Tú yo soy Tú yo soy Tú yo soy Tú yo soy Tú yo soy